¡Santa Claus! De todos modos me quedaré aquí. Si tú lo dices. A ver, ¿cuántas veces tengo que decirte? No necesitas un disfraz para la Comic Con, si ya eres un monstruo. Pero me gustan los disfraces, la última vez me disfrace, y no me pasó nada. Sí, nada pasó, pero al disfraz se rompió todo por la wea que tienes atrás. Ya llegué. ¿Tan rápido? Sí. Oigan, ¿dónde está loquendo chafa? Oye, ¿por qué rompiste el pinche techo? Eso no importa, tengo malas noticias, mira la carta que me dieron. Queridos Youtubers, necesito que venga al Polo Norte, es urgente, si ustedes no vienen, sufrirán las consecuencias, gracias por leer, atentamente, Santa Claus. Se might asmentar las consecuencias, gracias. 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 Gracias.